Estamos en la cascada de un... bueno, diez cascadas. La cascada? Mira, no sé qué es lo que está malo. Mira, cascada. Me agarro el palo más grande. El palo más grande. Tú te agarraste? Un palo chiquita, delgadita. Jeje, un palo chiquita. y entonces esta es la cascada un palo muy grande este es mi palo lo podrán ver agua digo agua mucho lodo por acá o si esta al revés el palo o esta bien no se para que sigues haciendo así aquí tan plano cierto y cuando no tienes que enterrar es en la bajada por cierto se ve bonito el paisaje repúsculos arregulados abuelitos 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 y ya no lo saben pisar las piedras pisemos las piedras casi me caigo pero he sobrevivido un poco Así que Sigamos Sigamos un poco más Ya alcancé O podríamos resbalar con aquí Tal vez, no sé Estamos más cerca la cascada ¿Verdad, Rina? Estamos más cerca la cascada Si, no, yo digo Estamos más cerca la cascada Ahí está la niña exploradora Uy, se está cayendo la tierra Uy, uy, uy Podéis resbalarme No creo resbalarme Así que Vamos acá Vamos acá No, 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 no Allá está la cascada, la encontramos Podríamos resbalarnos, quién sabe Por si está el palo Por Oiga, se ve chido acá ¿Qué? ¿Ya? Ah, aliciente Vámonos Oh, más resbaladilla Está muy buena ¿Verdad? Sí, caído No, 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 no Hemos llegado a la cascada La cascada, por fin hemos encontrado Hayuna Quantito Vamos para allá, rata, acá nos trahotan por fin, hemos llegado a la cascada está muy grandota está muy grandota está muy grandota está muy grandota y va a mí, vale allá vamos a ver aquí el paisaje muy bien muy bien y ya está mi cama de la llanta ay, hay agua a ver, besa una boca besa, abre oye, somos gravanos no estamos en otra cancilleración ay, las aguas no ay, ya lo vi las tuyas también hola ya estamos subiendo ya está lindas piedras oh, falta mucho me mojé mis nachas se mojó las nachas ya está mojada mira, está un machadón aquí estoy mojando oh, ya se me metió algo en el zapato ya se me metió algo en el zapato y bueno así es la incorporación de los tigres me la da me la da ramones yo también ya me cansé la última sesión la que escara ahhh ahhh la marca ahhh ah, podrán ver esto sí es bueno esta más aquí con la silla más peligrosa es el puño no bajes los pies dooo no no te puedo volar Tú puedes, mamá. Sí que puedes, boy. Sí que puedes, boy. Es rico. ¡Ya, vamos! ¡Me muare! ¡Ya vamos! ¡No, mamá, que ella ve ese tres veces se me muere. ¡No, mamá, que yo me more. ¿Alguien quiere grabar? ¡Ya me... ya! con el agua bueno ya saliste muétanse más primero de la más chiquita la más grande la más grande La siguiente participante sale. Ahora voy yo. Voy yo a salir.